Me estaba yendo del baile cuando me hicieron volver Dos ojos como puñales brillando al anochecer Me estaba yendo del baile cuando me hicieron volver Ser eterada la pilosa al centro del corazón Dos ojos como puñales brillando y su mirada de amor Ser eterada la pilosa al centro del corazón Dos ojos como puñales brillando y su mirada de amor Los ojos de una saldeña son una trampa mortal Por el milagro trigueño que le argentina la piel Se vuelve fruta deseada de punta a punta mujer Por el milagro trigueño que le argentina la piel Si una saldeña te mira, el corazón le dará Pero si dice a tu nombre que salta no te vas más Si una saldeña te mira, el corazón le dará Yo te quiero acercar Y ya me quiero acercar Y ya me quiero acercar Poniendo coplas de agua para poder ver que te da Yo te quiero acercar Que ya me quiero acercar Los ojos y una saldeña Son una trampa mortal Cuando te miras, hijo, seguro de enamorar Los ojos y una saldeña Son una trampa mortal